Poesía de Carnaelena Buitrago de Romero, poetisa, mística y escritora o cañera. Un paraíso escondido en Aguas Claras, norte de Santander. Existe un hermoso lugar en donde podemos recrearnos. Sus habitantes al saludarnos lo hacemos con fraternidad. Es un sitio encantador, rodeado de verdes montañas, bañada por la luz del sol. Todo el que allí llega se amaña. Es mi lugar preferido escondido entre las cordilleras. Hay un río serpenteando en medio de las cementeras. Su paisaje es muy hermoso. Cuando lo observo de lejos, en las alturas del espejo, lo encuentro más precioso. Con gente tan especiales, luchando con tenacidad, tan sencillas, fraternales e inigualables solidaridad. Este sitio tan hermoso es por todos preferido. Especial para el reposo, un paraíso escondido. En la hora crepuscular a la oración son llevados, dando gracias a Dios por todo lo que les ha dado.